Es urgente, pero muy, muy urgente, que los gobiernos federales de los dos países, Estados Unidos, México y hasta, si quieres, también de Canadá, le pongan un alto al gobernador, se empiecen a hablar de otras condiciones de este que fluya más este intercambio comercial, porque estas revisiones que están haciendo no tienen justificación y el daño que están provocando a las economías de los dos países y de los tres países, pues cada vez es más difícil. Son más de 2.500 millones de dólares los que ya tienen bloqueados solo en Juárez y eso ya equivale más o menos al 3% de las exportaciones anuales por el estado de Chihuahua. Y es un gran daño el que se está haciendo y ni las maquiladoras ni los gobiernos están haciendo nada para detenerlo.